Este sábado a las 10 de la mañana, con la presencia del Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina será el escenario de la presentación de la recuperación y puesta en valor del avión Canberra B-101, nave histórica de la Guerra de las Malvinas. Mañana va a estar presente engalanando nuestro acto el señor Ministro de Defensa, el señor Jefe del Estado Mayor General, el Director General de Educación, el Subdirector General de Educación, el Secretario General de la Fuerza. Es decir, la cúpula total de la Fuerza Aérea Argentina, como dando testimonio del trabajo hecho, este hecho por nuestros alumnos. Yo lo recibí al avión después del último vuelo. El último vuelo de esta aeronave la hizo aquí en Córdoba, cuando vino de la segunda brigada aérea, donde tenía su destino, y aterrizó acá y lo recibí. Y bueno, para mí es doble orgullo, porque logramos ponerlo como la primera vez, como cuando el avión vino a la Argentina, con todos sus detalles, tanto de pintura como de equipamiento, con las bombas colocadas. O sea, verlo al avión prácticamente como si fuera ayer que aterrizó aquí en la Argentina. El trabajo fue realizado por aspirantes, que desde agosto del 2012, lo convirtieron en material aéreo didáctico para el aprendizaje. Nada mejor que, para ellos que pertenecen a la Fuerza Aérea, o quieren pertenecer a la Fuerza Aérea Argentina, que mirar hacia la gesta de Malvinas, que encierra esos valores, valores de coraje, heroísmo, cumplimiento del deber, juramento a la bandera. Y nada mejor que ensayar sus habilidades y destrezas como futuros mecánicos, restaurando, poniendo en valor una aeronave veterana de guerra, como es el Canberra Bravo 101 Pelicano, que actuó durante todo el conflicto bombardeando a los ingleses. Es una forma de acariciar la historia. Es una forma de acariciar la historia, de comprenderla, de vivirla. Ellos la viven a la historia a través de pintarlo, de remacharlo, de quererlo al avión. Y hubo mucho avance, la verdad que sí, era todos los días y poner un poquito de arena a cada uno y la verdad que bueno, quería mostrarlo como quedó terminado y todo. Mucho orgullo, me imagino. Sí, orgullo. Mañana cuando salga por esa bandera, qué sensaciones, ¿no? Sí, mucha adrenalina te da. Más que todo orgullo y con la frente bien en alto y que todo esto salga bien, porque la verdad, tanto tiempo esperando este momento, es un orgullo grandísimo para todos.